Durante la celebración del aniversario del ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés lanzó un ataque virulento contra los periodistas en el exilio, pero no desmintió una sola palabra de la investigación periodística publicada en Confidencial sobre sus 13 años en el cargo y los 20 generales que representan un tapón en el ejército. Y para analizar el papel político que juegan Avilés y el ejército bajo la dictadura de Daniel Ortega, conversamos con el politólogo Julio López Campos, exdirector de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista. Julio con el general Julio César Avilés, Daniel Ortega rompió la norma institucional del relevo en la comandancia militar cada cinco años. Avilés ya tiene 13 años en el cargo, en 2025 cumplirá 15 años y su tercer periodo. ¿Qué busca Ortega al imponer este modelo de mando en el ejército? Muy difícil tener un régimen como el de Ortega y tener enfrente a un ejército ordenado, disciplinado, político, partidista, coherentemente desde el punto de vista institucional. Necesariamente él tiene que buscar coherencia en el conjunto del sistema de la dictadura y necesariamente ha buscado, yo creo que lo ha logrado, que el ejército sea de alguna manera un reflejo del régimen de Ortega. Pero además de Avilés, hay otros 20 generales que están entronizados en sus cargos. ¿Qué consecuencias tiene este tapón para la institución, para la carrera militar, para las aspiraciones de los oficiales, de los tenientes coroneles, de los coroneles? Obviamente pues que eso tiene que ser necesariamente motivo de frustración para una serie de gente que ha aspirado a la carrera militar. Y obviamente es una situación complicada que Ortega ha tratado de resolver o meterle algunos paliativos. Además de ese gran tapón que está allí de la comandancia general de Avilés con sus dos jefes más otros altos mandos, la verdad es que Ortega, ante la imposibilidad de cambiar eso arriba, ha venido tomando medidas por los flancos, tratando de ampliar más la cantidad de generales. Pues yo creo que ya prácticamente ha nombrado como 35 generales desde que regresó al poder. Pero sin embargo eso no resuelve necesariamente el problema, más bien lo complica. Pues y recordemos, yo creo que siempre es bueno recordar que bajo la dictadura de los Somoza muchas veces los oficiales en repetidas ocasiones se sublevaron, se relevaron y precisamente tenía que ver con estos problemas del continuismo, de la corrupción y del nepotismo. Este mismo ejército comandado por Avilés durante la represión de 2018 se rehusó a desarmar al ejército paramilitar que implantó Ortega, a pesar que la ley dice no puede haber dos ejércitos. ¿Qué rol juega ahora el ejército en esta etapa de radicalización de la dictadura? Se volvió realmente un soporte vital, un soporte indispensable para Ortega. Él sabe perfectamente que él no podría cometer todos los abusos que ha cometido, todos los crímenes, los atropellos a la institucionalidad, al Estado, a la sociedad nicaragüense. No podría hacerlo si realmente no pudiera, no contaría como en efecto cuenta con el respaldo directo o indirecto del ejército según los casos. En el discurso que dio Avilés el 4 de septiembre, además de atacar y amenazar a los periodistas en el exilio, reiteró lo que ya había dicho en 2019, que el ejército no va a dar o no tiene planes de dar un golpe de Estado. ¿Por qué esta reiteración sobre un supuesto golpe de Estado? Quería justificar lo injustificable. La verdad de las cosas, los golpistas son ellos, quienes han dado realmente los golpes de Estado aquí y obviamente, además de la dictadura, es el mismo Avilés. Cuando Avilés aceptó romper lo que venía siendo un procedimiento absolutamente sustantivo y esencial y fundamental para la construcción del ejército nacional, que era respetar la cuestión de la sucesión. Cuando él rompe eso, lo que él está haciendo es precisamente darle un golpe a una institución del Estado fundamental en términos clásicos de Ancudetá, ¿verdad? Lo que se dio ahí. Después ellos han continuado de manera permanente rompiendo la constitución, que la construcción del ejército nacional fue un proceso doloroso para la sociedad nicaragüense, hasta que llegamos al 95, ¿verdad? En el que se establece pues ya tener por primera vez un ejército apolítico, apartidista, obediente, no beligerante. Esa era una cuestión crucial, esencial para la existencia de la sociedad nicaragüense, para tener estabilidad, para saber de que ya no nos íbamos a estar matando entre nosotros y que las diferencias políticas se establecerían en el barco de la vida política. Avilés viene y rompe totalmente esa cuestión crucial para el Estado nicaragüense. Después vinieron la cuestión de los crímenes del 18, todos esos crímenes, todos esos abusos, los 80 mil personas que tuvieron que salir al exilio, todo este trastocamiento de la sociedad nicaragüense, este, no se podía hacer sin la complicidad del ejército. No es posible pensar en los golpes certeros a la cabeza, al pecho de los muchachos estudiantes, sin pensar en los francotiradores, sin pensar en la PKM que portaban los paramilitares, todos esos son auténticos golpes de Estado, pero el peor de todos, y que es la prueba, la evidencia más concreta de la complicidad del ejército y del hecho de que Avilés, en particular, es uno de los principales golpistas, es lo que pasó en las supuestas elecciones de 2021. Si nosotros agarramos y revisamos, por ejemplo, la encuesta de Sid Gallup de octubre de ese año, te vas a dar cuenta que la gente, el 65% de los nicaragüenses decían que estaban dispuestos a votar por cualquiera de los precandidatos que estaban presos. El 65% de arranque estaba dispuesto a respaldar y Ortega solo contaba con el 19%. Cuando vos te das cuenta de eso, entendés entonces por qué los golpes de Estado que constituyó la supresión de los partidos políticos, el encarcelamiento de todos los candidatos, la privación de los derechos a los ciudadanos de organizarse, de tener sus propios candidatos. Esos son golpes de Estado. El golpe de Estado no es únicamente los tanques avanzando sobre el Carmen. Los golpes de Estado son precisamente estas acciones. Cuando Avilés le jura lealtad a la presidencia, ¿se está cuadrando ante Daniel Ortega o se está cuadrando ante Rosario Murillo? Quienes hemos seguido el desarrollo de la vida de nuestras instituciones armadas, sabemos muy bien de que durante muchísimo tiempo la relación con el Ejército en una relación privilegiada entre Daniel Ortega y el jefe del Ejército, ni siquiera con los mandos, es con el jefe del Ejército. La Rosario la tenían totalmente al lado, pues, ¿verdad? En el lenguaje coloquial decía, es loca, con eso no nos metemos. Es con Daniel que se miraba el asunto. Ahora, en este proceso de degradación del Ejército, estamos asistiendo a una cosa absolutamente insólita. El jefe del Ejército hablando como un chayista cualquiera, ¿verdad? El lenguaje ponderado, equilibrado, sensato. Estamos acostumbrados a escuchar a lo largo de todos los jefes que han pasado ahí por el Ejército, nada tienen que ver con estos discursos que indican una cosa muy grave. Realmente el Ejército también comienza ya a avalar de manera directa y clara la conducta, los estilos y los propósitos de la Chayo, no solo como copresidenta, sino como en sus aspiraciones de intentar darle más continuidad a la dictadura. Mañana lunes se conmemora el aniversario de la Policía Nacional y Daniel Ortega ascendió a 33 nuevos comisionados generales y también se instaló un sistema de codirectoras en todas las delegaciones policiales y direcciones de la policía. ¿Cuál es el objetivo de tener un jefe y una jefa en los mandos policiales? En abril de este año, recordarás, Carlos, que apareció la Rosario anunciando con bombos y platillos que habían designado a 10 nuevas jefas en diferentes instancias y regiones del país. Y obviamente estas promociones súbitas e inesperadas, cuando vos escuchás a una de estas oficiales convertida en jefe, dice literalmente gracias a la compañera vicepresidenta porque ella, fíjate bien, ella nos da la oportunidad de ocupar espacio. Es decir, nada tiene que ver eso con el desarrollo institucional de una institución armada como la policía. Es sencillamente el modelo personal de Rosario Murillo actuando como que si estuviera decidiendo las cosas en la cocina de su casa. Realmente estamos ahí frente a una situación compleja. Yo creo que debe ser objeto de preocupación, de burla y de inquietud en otros órganos policiales del continente.